Bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Esto está que arde y arderá más. A causa de la llegada del verano y de la canícula que entra en nueve días, Tamaulipas podría alcanzar una temperatura de casi 50 grados centígrados. Tamaulipas podría vivir un infierno debido a las altas temperaturas que se registran al iniciar el verano y la llegada de la canícula que empieza en nueve días con temperaturas extremas arriba de los 40 grados. No se descarta que en esta temporada el termómetro alcance temperaturas récord de hasta 49 grados como ha ocurrido en años anteriores, de acuerdo a registros del Servicio Meteorológico Nacional. En la capital del estado, el año con las temperaturas más extremas fue en 2009, al registrar la cifra récord de 49 grados centígrados en tres ocasiones y diferente mes. Cabe citar que en los primeros días de junio de este año, en dos ocasiones Victoria alcanzó el primer lugar nacional como la localidad más caliente del país, la primera vez con 43 grados centígrados y la segunda con 42. La base de datos indica que en Tamaulipas la temporada de intenso calor se registra en los meses de abril y mayo de cada año, al iniciar el verano a finales de junio y al arrancar la canícula a principios de julio, así como con la llegada de las ondas de calor. El fenómeno climático conocido como canícula, que se considera como los 40 días más calurosos del año, inicia el próximo 3 de julio y terminará el 11 de agosto, donde se espera que se disparen las altas temperaturas durante todo ese periodo. Con información de Antonio de la Cruz para Expreso, Jorge Castillo. En otras cosas, Morena interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República contra presuntos operadores del partido Acción Nacional por compra de votos. El delegado del partido, Ernesto Palacios Cordero, pidió que se investiguen los folios que habrían aparecido en las boletas durante el recuento de las casillas. El día de hoy estamos en la Fiscalía General de la República porque venimos a denunciar una operación fraudulenta y delincuencial que sienta un precedente gravísimo, que tiene que enterarse la sociedad tamaulipeca. Esa operación de la compra masiva del voto, porque está probado y está documentado que se pagaron entre 500 y 1.500 pesos por votos. El delegado de Morena también desestimó el proceso de impugnación iniciado por el PAN. Durante la reunión ordinaria de Comité Ejecutivo, Consejo Directivo y presidentes de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, aseguró que en materia de seguridad se ha mantenido comunicación y se ha trabajado en conjunto con el gobierno de Tamaulipas. López Hernández reconoció la disposición del gobierno local para combatir la inseguridad, lo que se ha reflejado en mejoras en las estadísticas arrojadas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó hoy, 24 de junio de 2022, el histórico derecho constitucional al aborto, en una decisión que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. Con apenas 12 años de edad, Jorge Gómez, originario de Nuevo Laredo, lucha por su vida contra el cáncer y hoy vivió uno de los mejores días de su vida, pues cumplió su sueño y se convirtió en soldado por un día en el 77 Batallón de Infantería de Victoria. ¡Felicidades Jorge! Sin duda ganarás la batalla que enfrentas, eres un gran guerrero. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.